¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente punto, mociones urgentes, en su caso que no hay, vamos al punto quinto, la acción de cuenta. Bueno, se da cuenta de decretos de resolución de alcaldía de ayudas municipales de emergencia social, dos decretos en este caso, decreto de alcaldía declarando de cierta la licitación del procedimiento de contratación correspondiente a la adquisición de vehículos para el servicio operativo del ayuntamiento, por no haberse presentado nadie, decreto de alcaldía de sustitución de la secretaria interventora, doña Adriana de Bolivares, del 25 de julio al 4 de agosto por vacaciones a favor de doña Luz de García Ruy. Resolución de alcaldía del ayuntamiento por lo que se acuerda de la inscripción en el registro de pareja de hecho. Decreto de alcaldía sobre nombramiento de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra de mejora de las playas y adecuación de espacio marítimo para arreglo de aldeaderos en Algarrobo a favor de la institución municipal, así como adjudicación de la obra a OISTEF LRSL. Decreto de alcaldía de contrato menor de servicio de relación de estudios geotécnicos necesarios para la correcta relación de proyectos de remodelación del campo de fútbol de Algarrobo a Ingeosur Estudios Geotécnicos SL por 2.214,30 euros. Decreto de alcaldía de aprobación de las actuaciones solicitadas a incluir el plan provincial de asistencia y cooperación que os daré traslado para que lo conozcan, ¿vale? Todo el programa. Y con... hemos tenido que aprobarlo por detrito. Decreto de alcaldía de contrato menor de servicio de asesoramiento en materia laboral contable para el finitamiento por un año a EMP Madrid-COMSL por importe mensual de 1.218 euros. Decreto de alcaldía de aprobación del plan de choque del Ayuntamiento de Algarrobo, Cuidemos Algarrobo. Decreto de alcaldía de orden de percinto de los jaulantes sin licencia. Decreto de alcaldía de aprobación del expediente para la contratación del bar de centro de ocio de mayones en Algarrobo, Pueblo. Decreto de alcaldía de adjudicación de contratos administrativos especiales para la explotación de diversos inicios de temporada de playas correspondiente al periodo 23 de 2004. Decreto de alcaldía para la contratación de doña María Dere de Salud Roterí como auxiliar administrativo para la plaza vacante en la plantilla de personal laboral y el ayuntamiento. La adjudicación del contrato de servicio de explotación del kiosco de la oficina municipal. Decreto de alcaldía de resolución provisional sobre las concesiones de subvenciones, asociaciones, clubes y entidades sin alivio de duplo y el municipio de Algarrobo para el desarrollo de actividades convocatoria con plis 23. Decreto de alcaldía para la contratación de doña Rubén Ziajín como monitor deportivo para la plaza vacante en la plantilla de personal laboral y el ayuntamiento. Decreto de alcaldía para la contratación de doña María Dere de Costa Máxima Pinteros como dinamizador del centro Guadalimpo. Decreto de alcaldía para la contratación de doña Cristina Mora de Callardo como monitora de juventud para la plaza vacante en la plantilla de personal laboral y el ayuntamiento. Decreto de alcaldía dejarse en efecto en el decreto 1023-141 de declaración de asistimiento y archivo de expediente 620-1022 de solicitud para la aprobación del plan de desfiebre de fila óptica. Decreto de alcaldía de nombramiento y funcionarios de carrera de conformidad con la oferta de empleo público para la actualización del empleo temporal de la graduación. Concluido el proceso de funcionarios de carrera a tiempo parcial a tipo superior, José Luis Leuda Gármica. Decreto de alcaldía sobre abogados de doñas terminales realizados por personal laboral y decreto de alcaldía de levantamiento de reparto estudiado sobre expediente de nombres. También se da cuenta de la solicitud a la Junta de Andalucía, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de equipamiento informático por valor de 14.999 en una subvención a entidades locales. que han salido también en materia de subvención en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del campamento de verano por 20.000 euros. Son solicitudes de subvención de material para agrupación de protección civil a la Consejería de Presidencia Interior, Diálogo Social y Certificación Administrativa entre 1.354,12 euros y para el seguro de la educación 1.316,66 euros.